Yo muero con ella, yo muero con ella Y yo... Ya desde la capatada, la que se ríe conmigo Que es la que a mi mano está Y la que a mi mano está Llega el vuelo del amor Ay, nunca me encuentro un perillón Ay, nunca me encuentro un perillón Dueño de mi alma, de mi corazón Así que me quita la razón Ya mi la razón, ya mi la razón Para que me quita mi petición Mira, a veces la está botada La que se mire conmigo Que no me encuentro un perillón Que no me encuentro un perillón ¡Gracias! 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 времelo! Veneno, que me muero Veneno! A bailar, a bailar, a bailar con alegría Fue la formalidad, que no se lo linda No goza de felicidad No goza de felicidad ¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Tu madre tuvo la culpa que me rodeas en la pauta que está Y todo lo que me haces, tu madre la tiene a caos Tu madre tuvo la culpa que me rodeas en la pauta que está Pero no dejé que así no me pago, pero no dejé que así no me pago Pero no dejé que así no me pago Tu madre tuvo la culpa que me rodeas en la pauta que está Tu madre tuvo la culpa que me rodeas en la pauta que está Tu madre tuvo la culpa que me rodeas en la pauta que está Tu madre tuvo la culpa que me rodeas en la pauta que está ¡Gracias! ¡Muchas gracias!